En el vídeo anterior que subí, mucha gente me preguntó que cuál era el texture pack que uso porque le gustaba mucho y tal, y la verdad que a mí también me gusta mucho Así que en el día de hoy vamos a ver mi texture pack, el texture pack de la 1.20 Lo he rehecho de nuevo, ¿vale? Todo el texture pack está rehecho de nuevo Como siempre estamos en el mismo mapa que usamos todos los, o que probamos todos los texture packs Que luego se ha tenido bajo la creación y también mi texture pack Os voy a enseñar un poquito cómo se ve porque tiene bastante cosas cambiadas Empezando desde el inventario, llegando por la redstone y absolutamente todo Y después seguimos con, pues, cómo descargarlo, que es bastante fácil, ya sabéis Y también al final os voy a entrar un poquito de los shaders que uso Porque mucha gente también me ha preguntado Así que nada, sin enrollarnos más, vamos a ello Ya sé que si te gusta mi contenido te puedo suscribir a mi canal y todo eso Y vamos a empezar, como estáis viendo, es un texture pack bastante sencillo Basado mucho en el tema del arresto, ni el modo dark y todo eso del menú y tal No estáis viendo absolutamente todo, está en modo oscuro A mí me gusta mucho, de hecho es mucho menos cansancio visualmente para los ojos Usarlo siempre en modo oscuro, así que yo por eso siempre lo uso así Y como estáis viendo, está bastante genial No cambia mucho, siempre se basa también mucho en el arresto Para que te sea más fácil ver los mecanismos de arresto ni todo eso Pero bueno, como estáis viendo, vamos a verlo un poquito por encima No quiero hacerlo largo Como estáis viendo, tiene estos toques para que veamos cuál Para que podamos diferenciar, mejor dicho, un ítem de otro Como estáis viendo en esta zona de aquí Pues tendríamos esto de Bundy Gamatist con este borde amarillo Porque esto no es un texture pack para decorar Esto es un texture pack para que puedas usarlo bien Y que no te sea a la hora de usarlo cansancio Bueno, que no te canse la vista, mejor dicho Lo estáis viendo un poquito por encima Todo es muy vanilla, simplemente cambian algunas cosas Y todo eso que ya te ayuda un poquito más a ver todo Como estáis viendo la Netherite, pues viene con esos bordes Vamos a quitarlo rápido, ¿ok? Como estáis viendo aquí viene la versión de Deepslate y la versión normal Todos los soles vienen con estos bordes para que te sea mucho más fácil a la hora de encontrarlo Ya estáis viendo un poquito todo También, como habéis visto aquí, tenemos las piedras infestadas ¿Ok? Tenemos con este diseño Pues para que se puedan ver mejor, ¿no? Ya os digo, todo es una mezcla de texture packs Yo he cogido varios texture packs de internet He adaptado algunos a mi gusto y ya está Me voy a activar un momentito las partículas Para que veáis también un poquito cómo se ven las partículas Porque como yo nunca juego con partículas Pues quiero que veáis un poco también cómo se ven las partículas de todo esto Que creo que sería bastante interesante, ¿ok? Como estáis viendo aquí tendríamos las armaduras de caballos Los colores Absolutamente todo Hay cosas que cambian, hay cosas que no Pero bueno, yo os voy a ir enseñando un poquito Pues así por encima, ¿vale? Ya os digo, también os voy a hablar un poquito al final De los shaders y todos los que uso Así que tal Como estáis viendo aquí tenemos los banners Los diferentes banners y toda esa cosa No me voy a enrollar mucho porque los bloques Ah, mira, aquí serían los Suspicious Sand Y Suspicious Gravel ¿Vale? Con este borde para que también lo veáis Esto es para lo que no sepáis Es para sacar los tesoros Los tesoros esos nuevos Pues que han metido y tal Al final os voy a enseñar la redstone también Aquí como estáis viendo serían un poquito los aldeanos y sus variantes Los aldeanos y los mobs se suelen mantener más o menos igual Igual no cambia mucho, ¿vale? Simplemente pues son iguales Solamente tienen algunos detalles y todo eso que tampoco cambian, ¿ok? Como estáis viendo todo esto sigue igual Con el dragón, la bola Todo, todo sigue muy vanilla Para que a la hora de jugar sea muy reconocible todo Pero que te ayude un poquito más De lo que pues jugaras Bueno, como si jugaras con un texture pack O sin texture pack, ¿vale? Como lo quieras ver Vale, vamos a ir por esta parte Como estáis viendo Aquí tenemos un poquito los diferentes colores Las diferentes maderas y todo eso Lo único que está cambiado Como estáis viendo las armaduras Para que sean menos obstrusivas Las espadas también Como estáis viendo todas las espadas Todos los picos Ok, todo está en versión cortita Para que no obstruya tanto la vista A mí me gusta mucho así Y considero que es muchísimo mejor Como estáis viendo también Este sería las armaduras Igual están todas hechas Para que no te obstruya la vista, ¿vale? Estas serían las armaduras Pues decoradas Y entonces ya estáis viendo A mí me encanta como queda Pienso que queda muy bien así Para que no te obstruya mucho a la vista, ¿vale? Vamos a sacar por ejemplo una armadura Ya veréis como queda Me gusta mucho, tío Me gusta mucho como queda la armadura Ya os digo Se puede ver tu skin bien Podría haber puesto un texture pack Para que no se vea la armadura por completo Pero bueno Ahora como las puedes decorar y todo eso Pues considero que también Verlas un poquito Y usarlas un poquito Pues mola bastante, ¿vale? Como estáis viendo por aquí Tendríamos pues un poco La zona de los mapas De los encantamientos Los waypoints y todo eso Vamos a ver por aquí En esta zona Como estáis viendo aquí Serían los hornos Las mesas de trabajo Estos serían los hoppers ¿Ok? Las placas de presión Fijaros cuando se usa Y cuando no ¿Vale? Tenemos por aquí un poquito Las llamas Los aldeanos Tenemos un poquito de todo Ya os digo Ahora os voy a enseñar también La redstone Y todo eso Como estáis viendo Esta sería la redstone Todo, todo, todo Absolutamente Tiene estas marcas Para saber cuándo se usa Y cuándo no Estos serían los hilos Como estáis viendo Esta sería la redstone Para ver Cuánto tiene Cuánto nivel Tiene la redstone A mí me gusta mucho La redstone Así sobre todo Esto también me gusta mucho Como estáis viendo El daylight detector Tenemos aquí Los observers Como estáis viendo Para saber cuándo se usa Y cuándo no Tenemos el calibrate sensor Este y el skulk sensor Tenemos aquí Los bloques de nota ¿Vale? Tenemos aquí Los observers Los dispensers Y los droppers Para ver un poquito Cómo son Aquí tenemos Los pistones pegajosos Por ejemplo Extendidos y normales ¿Vale? Aquí tendríamos Los hoppers Como estáis viendo Se ven bastante bonito Vamos a ver si puedo Enseñar un momentito ¿Vale? Como estáis viendo Siempre apunta Donde Por ejemplo Si está apuntando Hacia abajo Pues Esto está en cruz Se apunta para la izquierda Pues hay una flecha Que apunta para la izquierda Se apunta hacia la derecha Una flecha para la derecha ¿Vale? Como estáis viendo El puntito de redstone Y la redstone en cruz ¿Vale? La netherrack Como estáis viendo Sobre todo La netherrack Es muy importante Está así Para que no te canse La vista ¿Ok? La redrock También está cambiada Por ejemplo La redrock Que es negra Bueno Esperad un momentito Que tengo La redrock Cuesta para No usar esto ¿Vale? Como estáis viendo La redrock Que es negra Con estos bordecitos Para que igual Sepas Pues Que bloque Es cual A mi es que no me gustan Nada Los bloques De Que no tengan Marco ¿No? Que lo veas mucho Por ejemplo Como la redrock La netherrack Y todo eso A mi es que no me gusta mucho No da lag El texture pack Lo que pasa Que aquí Pues fijaros Hay un montón De comandos Por debajo Un montón de comandos Ejecutándose Y obviamente Da lag Pero como tal El texture pack Pues no da absolutamente Nada de lag Bueno Como estáis viendo Aquí serían un poquito Los diferentes biomas Las diferentes flores Y todo eso Los voy a enseñar También como se ve En un survival Que bueno Ya lo habéis visto Pero os voy a enseñar Como se ve en un survival Y todo eso ¿Vale? Como estáis viendo Aquí serían Las diferentes partículas Los diferentes aldeanos Y van a todo eso Bla 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 No os voy a enseñar más Porque bueno Considero que ya sabéis Como es Y creo que tampoco Hace falta Extendernos mucho Vamos a ver Rápidamente Como se ve en survival Y os voy a Hablar de los shaders Que uso yo Que mucha gente Me ha preguntado Y nada Por cierto Como estáis viendo Así se vería En el menú ¿Vale? Todo es absolutamente Negrito Así en toques Oscuros ¿Vale? Y bueno Como estáis viendo Así se verían Survival Yo os digo Se ve muy bien Puedes jugar Tanto para decorar Como para jugar De forma Pues un survival Normal ¿Vale? Un survival técnico Como estáis viendo La barra de abajo Pues los corazones Están en blanco La barra esta Es multicolor Bueno Ya estáis viendo Un poquito Todo esto ¿Vale? Vamos a ver Aquí rápidamente El mecanismo de atrás Como estáis viendo Este sería el mecanismo Si se verían las tolvas Un mecanismo grande De hecho Por ejemplo Con estas cosas Pues ya estáis viendo Como quedan Los dispensers O sea Si Los repeaters Perdón Creo que lo habéis visto En el vídeo de ayer Como queda Queda bastante guay La verdad Queda bastante Bastante genial Vamos a hablar rápidamente De los shaders Que es lo más Lo que más os ha llamado La atención a todos Y los shaders que uso Son los Reimagined R2.3 ¿Vale? Me voy a meter rápidamente En el mapa Y quiero que veáis Algunas cositas Que tiene Que me gusta mucho Esto es por encima Esto es como un consejo Con el cual Puedes usar el texture pack Como en qué shaders Quedaría bien Este texture pack Nuevamente os digo Aquí me da mucho lag Pero ni los shaders Ni el otro Da tanto lag Lo que me gusta De estos shaders Fijaros Son estos bordes blancos ¿Veis? En mi skin Son estos bordes blancos Que se generan A los lados De los bloques Bueno Ya estáis viendo Un poquito también Que esto lo hace Como en 3D Es que no sé Donde enseñarlo Pero veis Tiene como un bordecito blanco Los bloques Que me gusta mucho Como queda Y considero Que queda precioso Para cualquier Sur y balito Eso Como estáis viendo Ya os digo Dalag Ok En combinación Dalag En este mapa Pero si yo Por ejemplo Voy a mi mundo Bueno A mi servidor Ya estáis viendo Que pues Son muy Como se dice Se puede jugar Muy bien Con ambos Sin más que decir Yo me despido Tenéis abajo En la descripción El texture pack Para descargarlo Tenéis también Todas mis redes sociales Y nos vemos En un próximo vídeo Que va a ser muy prontito Un saludo Y hasta luego Chaito gente Porque bien se ve En verdad El texture pack No me acordaba Pero se ve bastante Bastante bien